que hay muchos amigos y colegas que nos han llamado. Bueno, Ana Paula, ¿qué nos podés contar? Escuchábamos el informe policial de algunas cosas que se habían llevado, pero bueno, queremos saber de tu voz específicamente qué cosas se han robado y el valor de las mismas, ¿no? Mira, más allá de eso, yo creo que lo que hay que hacer es que en el desánimo que genera, porque la verdad es que uno trabaja durante mucho tiempo para poder salir adelante como cualquiera de los ciudadanos, ¿no? Y pedir primero que nos cuiden, creo que todos tenemos amigos y turistas que en este tiempo les han robado y eso no está bueno para el desarrollo de nuestra ciudad. Otra de las cosas es no fomentar comprar lo robado, por más que sea de precio más bajo, esa es una manera también de cuidarnos. En cuanto a la parte, lo que más nos han llevado tiene que ver con equipamiento cotidiano de uso en nuestras instalaciones, en nuestro instituto de gastronomía, como batidoras, cuchillos, mini pimer, aquellos elementos que no son tan grandes y que podían llevarlos. Ese tipo de equipamiento, bueno, lo vamos a adquirir en algún momento, lo vamos a recuperar de alguna forma, vamos a poder seguir adelante. Este es el espíritu que siempre hemos tenido, agradecer el trabajo que hizo la gente de la policía que vino, también agradecer a las autoridades de liga a nivel nacional porque nos están apoyando en todo esto. y bueno, más que nada decirles justamente a los colegas que eviten comprar cosas robadas, que nos cuidemos entre todos de alguna forma y por otro lado también invitarlos a que es una forma de salir adelante, el estudiar, el trabajar, el ponerle actitud a pesar de todo. Ayer teníamos una clase, así que tuvimos que salir adelante con lo que teníamos, no paramos la clase y bueno, le enseñamos a los chicos a pesar sin balanza, a batir a mano, como hacían tal vez nuestras abuelas cuando no tenían batidoras o como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Bueno, el mensaje es este, ¿no? Volver a salir adelante y trabajar por la seguridad de nuestro territorio. Bien, bien, buenísimo tu mensaje, ¿no? Porque más allá de lo que, como mismo lo decís, ¿no? Más allá de todo lo que se ha perdido, todo lo que se han llevado, que me gusta la actitud de decir, bueno, en algún momento lo vamos a recuperar, pero también empezar a tomar conciencia, ¿no? De no comprar estas cosas y cuando lo veamos publicado y sepamos que quien lo está vendiendo sabemos que tiene una dudosa procedencia o no tiene ni idea de los precios, porque generalmente estas cosas las terminan regalando prácticamente, vendiendo precios que uno se da cuenta, hacer la denuncia, ¿no? Hacer la denuncia correspondiente, decir dónde está para que esto pueda frenarse. ¿Cómo es posible que hayan ingresado? Estamos viendo el frente nosotros del local y hay rejas, o sea, se ve como que no han roto las rejas, nada. ¿Por dónde ha sido? Mirá, nosotros la verdad que teníamos mucha seguridad, hasta hace un tiempo vendieron la propiedad al lado, sacaron todo lo que es una parte que había de tela, igual es alto el lugar, y bueno, han demolido una parte, pero han tenido la gran viveza de cerrar solamente el frente para poder vender publicidad, parece. Y bueno, ha quedado la parte lateral descubierta, digamos, y con muchos escombros donde han podido acomodar un termotanque viejo o algo así, se han trepado y ya, bueno, el hombre araña, no sé quién vino y pasó a visitarnos por acá. Sí, era tremendo. Nada, eso, simplemente eso, nos encontramos con esa noticia y bueno, a seguir para adelante. Bueno, Ana Paula, cualquier cosa que podamos ayudarlos, aquí estamos nosotros para difundirlo y para extenderles una mano, seguro. Bueno, la forma de ayudarnos es invitar a la gente que venga a estudiar, que quiera estudiar cocina, panadería, pastelería, que le ponga onda, que no compre cosas robadas, y que hagamos grande nuestro San Rafael con el trabajo y con el estudio. Bien, la dirección, decime, y cómo encontrarlos, ya que me decías eso, tirame un número de teléfono, redes sociales. Bien, pueden entrar, el teléfono es 264-54-55-53, si no, pueden buscar IGA, el IGA es un instituto a nivel nacional e internacional, o sea, entran directamente a IGA y después buscan Filial San Rafael, y aquí estamos. Y estamos en Avenida Rivadavia 580, así que nuestras clases son prácticas, la idea es que puedan aprender directamente, que puedas elaborar los platos, ¿no? La parte de la cocina es fundamental, que sea práctica, y además hay mucha salida laboral, con el tema del turismo que hemos tenido, y el movimiento, el crecimiento que ha tenido gastronómico San Rafael, falta gente para trabajar, y también de forma independiente. Creo que hay mucha gente que vive elaborando alimentos, panificados, así que es una buena oportunidad, Laura. Así que invitarlos a que estudien y que trabajen en el sector. Bueno, Ana Paula, te agradecemos por tu tiempo y por esto que nos has estado contando. Te deseamos mucha suerte y mucho éxito. Gracias.